muy buenos días a todos hagan un favor de ser bienvenidos al campeón número 45 de pokemon es el labón perdido chicos continuamos después de haber derrotado al primer líder de gimnasio y si curé si curé perfecto y de chocopoom a uber perdón chihuahua porque no pude con esto antes porque no se me prende el foco antes de iniciar el episodio medio mover mover por favor uber te necesito en mi vida te necesito mi amor quién será el siguiente el día de gimnasio que derrotar y no lo sé por qué no me lo sé no sé ni siquiera dónde están así que vámonos a buscar al siguiente vamos a empezar con los de abajo aquí sólo están las zonas afuera nomás vamos a ir a a verificar no a verificar a ver son las safari simón 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 don sí que nos vamos siguiente que es esta si no 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 creo que es una línea o sea debemos derrotar a este luego este aquí si hay aquí si no mal recuerdo que creo que este tipo planto de tipo bicho uno de esos dos o de tipo lucha también puede ser ese es que no me acuerdo aquí era una de las aves legendarias o sea la sobre legendarias tú el trío de aves de sap 2 molte y artículo uno que si no mal recuerdo esa batalla estuvo tremenda porque fueron tres contra contra tres o tres contra uno no me acuerdo que hubo la ley de gimnasio está de vacaciones en ciudad metros vuelve pronto hija de tu de coño es neta es neta grita es neta es neta perdón hija de su madre me hizo venir para nada hija de tu madre en serio que sentirá que los vuelvan al pc quien sabe pobres pokemon a ver vuelo y vemos que no aquí de aquí venimos no sé pero ya la facción de que ogre youtube por unos creo que aquí está el líder o nos abajo vamos abajo es más rápido digo es mejor para mí a ver qué tipo es el siguiente aquí se va a ver un pueblo que va a ser el pueblo líder de gimnasio policía la oposición al ir de gimnasio creo que sí mara sí 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 la policía es la líder de qué tipo tipo lucha no es un poco a carina tipo agua soy yo es que va a tener un mega blast toys y va a tener el rayo hielo tú quién eres hola que agradable es pasear por las calles de ciudad carcina no os lo parece no lo merecemos perdón y está que hace aquí bueno a quien supongo tipo agua aquí papaya es muy importante aquí papaya quién más manaje puede que un poco silencio tengo puño trueno por caso de compré puño trueno pero que no perdón vamos a ver que tenemos mts no 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 yo no dude 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 wiska nazca le ya tengo el temblor o gel después de interesante no con foto por hoy fútbol cuando también no o no hielo En el pastel Aunque me vamos a ponerle Día soleado ahora Capito Si Por danza lluvia Digo no Digo no funcionó con el Chariza Pero puede que funcione ahora Quien sabe No sabemos todo en esta vida Lo malo de este gimnasio es que Va a tener tipo hielo entre comillas El movimiento tipo hielo Y que sale es por 4 Así que pues vamos a ver como no sale esto Estoy un poco nervioso No le voy a mentir Pero Yo creo en todo Vamos allá Blastoise Tengo que hablar con los policías En serio Mi Blastoise te destruirá Mi quetzal te matará Buah Con agua perfecto Latigazo Vamos a tus nalgadas Plotel Perfecto Siguiente Blastoise Vamos a practicar Vamos a ver cuánto le danza Uh Defensa férrea Muy bueno Yo si muy bueno Empezó a llover Uy los nado rápido Recordemos que hay nado rápido Es cierto A ver Puede que inicie con peliper Porque Vamos a sacar a coco Y si tiene nado rápido este Creo que no Y él no tiene Hijo de la fregada No no Si Me mata Está lloviendo Si si Es entendible Eso Vamos a sacar a trapito Ataque rápido Y EG Ataque rápido Como es posible Que todavía tenga Ataque rápido Se nota que no tengo Buen movimientos Mijo Se nota Bien Esto que onda No entender Tengo que picarle aquí Ahora Ok Oh Lujo Uy se puso azulito El blazo Y sabe Que buena Octillery Eh Octillery Ok Ah No broma Mal chiste Otra vez mal chiste Porque siempre hago mal chiste Dios mío Tenta cruel Tipo veneno Mmm Trapito Vamos a hacer puño Mareo A ver si se mareo No me envenenes Bien Va fregada No se va a envenenar No se envenena Guau Pero le di unos buenos golpes Eh Bueno El trapito lo hizo bien Le dio unos buenos guamazos Yo creo que Cani Con velocidad extrema Si lo mata Y más si lo mega evoluciona Les digo No Hay que aprovechar Si tenemos mega Aprovechamos Bien Bien ¿70? ¿70? Casi 70 Blastoise Todos van a tener blastoise Ok ¿Qué tal? Todos los blastoisees son más rápidos ¿Verdad? No Algunos Vale Dependiendo de blastoise Es más rápido o no Perfecto Agarra Cabón Perfecto Perfecto ¡70! ¡Vamos! ¡70! Ni siquiera No Es que 75 estaba El otro 75 Con esos niveles Y no pudo ir por El villano de aquí Es increíble Porque nunca Los líderes de gimnasio Hacen algo Solo los de Los de TC Le hicieron algo Y eso porque me lo espolearon Pero Solo ellos hicieron algo A ver Bueno En el manga Si se ve que hacen Los de Kanto No me acuerdo los demás Pero los de Kanto Si hacen algo Aunque la mitad son villanos Ahora que lo pienso La mitad son villanos En el manga Hijo de su madre Tengo que hablar del manga Me gusta mucho El manga de Pokémon Uy ¿Cuándo fue? Creo que fue en la secundaria Casi prepa Me envicié al manga De Pokémon Es que estaba rebueno Hijo de la freada Estaba rebueno Uf No, no, no Creo Y lo dejé de leer Porque Estaba Estaba raro Estaba en que Está en blanco y negro Pero O sea El manga siempre está En blanco y negro Pero digo En Pokémon Blanco y negro Y de repente Que se corta Y se van a X y De repente Se corta de nuevo Y se va a blanco y negro Otra vez Y son un desmadre ahí Los de Pokémon Porque deben de sacar El manga Al compás De los juegos Y nada Rebielos por 4 Más Más Puta Repito Y pues hicieron Un desmadre Es lo malo de eso Porque el manga Me gusta Y el manga Está buenísimo Yo Creo que mis Mis favoritos Son la parte De Ay, perdón Que me muevo tanto De Joen Creo que De Joen Está muy bueno De Joen Y también La La siguiente La de Sino No, no, no Me encanta Me fascina Tengo que hablar Del manga En serio Es mi pasión Oculta Y de hecho Venden el manga Pero pues Pues no hay dinero No hay money Vivo solo Chicos Necesito apoyo No, no, no Algún día Uy Uso el sol Sin querer Uy Paralizado Puño Y paralizado Vamos Esto es todo Y su estudo Amigos Vamos a Vamos a poner este Ah caray Creí que iba a ser este Uy Me van a hacer dar vueltas Entonces Voy a curar Sé que es muy fastidioso Verme curar Pero Se necesita Chicos Se necesita Ah si El manga De pokémon Comienza bien fuerte De hecho Con muertes Y todo Todavía me acuerdo Cuando el charmeleón De De gary O el odas Que vamos a llamar El green Bueno En mi traducción Fue que se llamaba green Que partió a la mitad Al arbok De este Koga Y se veía bien Gráfico Y también cuando le quitaron La blusa Azul O sea La Chuta Es que se Se confunden los nombres De la chica De Rojo fuego Y no No Estaba potente Uy ¿Por dónde tengo que ir Ahora entonces? ¿Qué tal? Entonces Tengo que quitar Los interruptores Uy Puede que sí No me jodas A ver No, pues no No se puede hacer nada Ojo Ojo Que no tengo idea Tú Activo esto Desactivo esto Vale Ah No que no No que no Sabía Ah Pero aquí no Vale Ok Vamos para arriba Aquí Y aquí no está Mmm A ver Tal vez sea De nuevo aquí A ver Vamos a probar No No, no, no No, no Entonces Lo que yo pienso Es que va a ser El de aquí Oye Pero que buen ambiente La verdad Pues todos tienen Blastoise Y está gracioso Que hasta Estas estatuas Están Blastoise Está curiosito Me gusta Ok Pero del de aquí Ya Ya se quitó El de acá Le picamos aquí Que no sé Qué va a pasar Le picamos Digo no Vamos a ver Que funciona Ajá A la madre Qué feo Está El joven Slowking Nunca he tenido Un slowking En mi vida Y me gustó Mucho El slowking De Galar Digo también El slowking De Galar También me gustó Como no jugué El DLC De espada Y escudo Pues no sé Si le dio Un trasfondo A eso Pero ojalá Que sí Tipo villano Tienen pinta De villano Y más Del slowking La verdad Yo cuando lo vi Que este va a ser El villano De Pokémon Hasta ahora Qué intibidante El desgraciado Ok Vamos a picar El de acá Entonces Vale Vale Ahora por acá He de suponer Que ya está Espero No Digo Si no Ya me mareé Demasiado Hijo De la fregada No Excuse me A ver Ya no ocupo Este Así que Vamos a Picarlo Aquí A ver No Vamos a Activar El de acá Siento Que el de acá Va a servir Para algo Pero va a servir Para algo Dime que sí Vale Se quitó Este Perfecto Uy Vamos a probar Este Nada Que va a ser El de acá Tal vez Tampoco Pues el único Que queda Es este Es este Si Ya si no es este Ya no sé Ya no sé Ya What Excuse me Excuse me Excuse me No Hay otro aquí No No Pues ya le piqué A todo Pero ya le piqué What A ver Vamos a picar Este de nuevo What Easy Pero ya le piqué A todo el mundo No creo No creo que este No No hay nada What 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 Amigo Estoy confundido De por No creo No 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 Tengo que activarlo Ay mamacita Me estoy mareando A ver Déjenme acomodo En la silla Voy a ponerme más serio Vamos allá ¿Cómo va a ser Capaz Y si es este Si no va a ser El de ahí Son los que no he tocado No Quedamos peor A ver Espérame Que creo Que este Era el de allá Creo No me acuerdo Ya no me acuerdo Ahí no veo No Chuta A ver Quiero activar Ahora este Pero ya no me acuerdo Cuál era el que activaba Ese Dios mío ¿Cuál era? Policías Ayuda No El de ahí Y este Que quedamos Que era El de ahí Si es el de ahí Vale Vale Vamos Allá Si no es ese Ya me rindo No sé Busco Busco un truco Para Para meterme en las paredes No sé Ya no sé nada En la vida A ver Dime Por favor Dime que ya Chihuahua No manches A ver Joder Fregada Joder Por qué ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Yo qué hice? Soy inocente No jodas Soy inocente ¿Por qué me hacen esto? No entiendo No entiendo No entiendo No No entiendo A ver Ya no entiendo Nada No Ya no entiendo Nada En esta vida Ya no entiendo Nada Solo quiero ver Uy ¿Puedo? No, no puedo Nada por aquí Sería bueno A ver ¿Qué? Quiero ver Una Solo quiero Irme para arriba Para ver una cosa Bien ¡Sí! ¡Excuse me! ¿Qué va a quedar? Oh Listo, listo Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre Listo Ya No ¿Eh? No, 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 no No No, no La cagué La cagué No No, 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 no 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 Voy a tener que hacerlo No Espérenme chicos Voy a cortar aquí Chicos No sé cómo Pero ya pude Vamos a pelear contra esta Vengo muy enojado Y ya corre por cierto Si señor Me engañaste Aquella vez En la montaña bruma Y luego En mi propia comisaría Despedido a todos los policías Que aquel día Estaban trabajando Menudo inútiles Si no hubiera hecho eso ¿Qué habría pasado? Seguramente me habría visto obligada A detenerte Actualmente Seguirías encerrado en prisión Y nada de esto hubiera ocurrido Así que me alegro de que no haya sido así Gracias a ti Tenemos una hermosa región libre Y próspera Entonces vas a recontratar a los otros O Neil Pero eso no significa nada Para que ahora No No de mi máximo potencial Has Ven Pero Has vencido A todo mi cuartel de policías No te preocupes Yo soy mucho más dura que ellos Vamos Mara Vamos a ver tu potencial Ludicolo Interesante Ese se va a tener radio hielo Fíjense Sacra papaya Rayo hielo ¿Cómo vas a...? Y no Con mi suerte Qué raro que no me haya Paralizado Digo paralizado Tuve un buen congelado Rayo hielo Ok Pero superdiente Bien Otro rayo hielo Me digo Ludicolo No se paraliza ¿O qué? Vola voltio Bien Surf Me mata Problemas Sí Problemas Mega evoluciona En mi teino Porque lo va a curar Estoy 30% seguro Que lo va a curar Es que como sé Cómo me las conozco Cómo me las conozco Lo mato de un golpe Es bueno saberlo Es bueno saberlo La verdad Yardos Hija de la frega ¿Por qué te mueres? Yardos Revivir Papaya Bien A ver Acauola No me creo que me haga tanto ¡Ah! ¡Guelpe crítico es neta! ¿Yardos es más rápido que papaya? Creo que sí La verdad Sí ¡Oh no! ¡No! Paralízate 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 Terramoto ¿Cómo un Yardos Sin terramoto? Que alguien me explique Vale Vamos a sacar a Quetzal Va a tener colmigo y hielo No sé Si es así Mejor Revivir A papaya Triturar ¡Ah no! Bueno Es bueno saber eso La verdad Agarra dragón Bien Triturar ¡Uy! Síntesis Restaurar todo Es neta Es neta Latigazo Acauacola No me hace ni madres Triturazo ¡Oh! ¿Otro latigazo? Bien ¡Toma! ¡Toma Yardos! ¿Qué te parece La cola de Quetzal? Ya Eso no es realmente Papaya ¡Ay! Pero voy a hacer Megablastoys Tú No importa Moflete estático ¡Megablastoys! ¡Entra el juego! Esto es guapo ¿Eh? Pero lo paralizo De inmediato ¡Ah! Pero no se congela Demasiado ¿Congela? Dije Pero no se paraliza No importa Pero qué chale Entra a la escena Puedo tirar la tiga Así Y casi ¡Oh! ¡Paralizado! ¡Paralizado! ¡Toma! Tu mega caído Y yo todavía no revelo La mía No sé quién sigue Pero vamos ¡Starmie! Debe cambiar Debe cambiar Debe cambiar Debe cambiar ¿Será más rápido Coco? No No va a ser rápido Hidro bomba Hidro bomba nuestro ¡Ay! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ya revelé Mi mega! ¡Sí! 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 ¿Supersónico? Starme es un problema ¿Eh? Y fallas ¡Ay! ¡Mi mana! ¿Puede tener absorbe agua este? No recuerdo ¿Puede tener absorbe agua? Bien se pega No tiene absorbe agua Me gusta Atrapada en el torbellino También me gusta Y ¡Oh! Cierto El torbellino A ver Vamos a utilizar Una hiper poción Perfecto Eh! Utilizó también Super poción Y esa más Digo ¡Ay! No debí utilizarla Bueno Lo estoy quitando Poco a poco Utiliza Deja revivir La papaya Papaya es clave Pégate 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 En serio En serio Bueno Papaya Eres mi esperanza Vamos Mi hermosa Papaya No Mi papalleta No Enfado Vamos Gani A por todas Le quedan dos Lapras Ya valimos Ya valimos Ya valimos ¿En serio? Invitignio Me pego Me pego Me pego Chicos Continuamos Y Ay Dios mío Eh Corté aquí Porque me estaba Costando mucho Derrotar a esta Oficial Este es mi último Pokémon Este es el último Pokémon Está paralizado Yo soy más rápido Tengo latigazo Si fallas Quetzal Te voy a Maldecir toda mi vida Te salvaste Te voy a maldecir toda mi vida No me iba a dormir No me iba a dormir Sin antes agarrar una foto Tuya Quetzal Y decirte Maldigo Lo logré Ay Diosito Buen combate Estoy impresionada Aquí tienes tu premio Por derrotarme La blastoicita Vamos Buah Este gimnasio Fue el que más He odiado Si la neta Si es el que más He odiado Que se mueran Que se mueran No es broma No es broma Es broma chicos Es broma No es broma Ay Dios mío Mi cabecita Ya Soy libre Soy libre Libre Como halcón Bueno Chicos Vamos a jugar aquí Y nos vemos Hasta el siguiente Chao 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 Gracias.